Buenos días amigos, soy Javier Lunar y quiero invitarlos a un recorrido donde nos pondremos al día con el deporte. Iniciamos con el balompié. Este martes Noel Chita San Vicente realizó la convocatoria de jugadores que se vestirán de vino tinto para afrontar las fechas FIFA del 4 y 8 de septiembre donde Venezuela enfrentará a Honduras y Panamá respectivamente. Los guardametas son Alain Baroja, José Contreras y Wilker Fariñez, Alexander González, Roberto Rosales, Andrés Tuñez, Grendi Peroso, Oswaldo Vizcarrondo, Wilker Ángel, Francisco Carabalí, Gabriel Sichero formarán los zagueros. En el medio campo Alejandro Guerra, César González, Franklin Lucena, Juan Arango, Luis Manuel Cejas, Ronald Vargas y Tomás Rincón. Los hombres de ataque serán Josef Martínez, Salomón Rondón, Ronald Vargas, Miku Fedor y Juan Falcón. Las sorpresas del llamado han sido el regreso de Mario Rondón y Cristian Santos y las novedades de Franco Signorelli y Jefren Suárez. Pasamos al béisbol de grandes ligas. Eduardo Rodríguez lanzó el martes 18 de agosto una joya de partido para sumar su séptima victoria de 2015 y ayudar así a Medias Rojas de Boston a vencer 9 por 1 a Indios de Cleveland. Rodríguez pichó 8 entradas, recibió 6 hits, una anotación y propinó 5 ponches. Los criollos han tenido una participación notable en las ligas mayores, luego del receso de mitad de temporada. No solo Carlos González, quien es líder en varios departamentos ofensivos. Desde el juego de estrellas, David Peralta batea para 409 de promedio y solo en agosto esa cifra aumenta a 440. José Altuve Liga para 333 con 40 hits, Roadnet Odor tiene 327 de averaje y Ender Inciarte se encendió con un 310. Pasamos al baloncesto y nos vamos a España, donde Venezuela enfrentó a la selección de ese país con miras al preolímpico que se realizará en México desde el 31 de agosto al 12 de septiembre. Un remate del pivot, Felipe Reyes le dio el triunfo a España 82 por 80 sobre la vinotinto. José Vargas y Anthony Pérez lideraron el ataque venezolano con 15 puntos cada uno, mientras que por los locales Felipe Reyes y Pau Gasol marcaron 16 y 15 unidades respectivamente. Este fin de semana se corre el gran premio de Bélgica del campeonato mundial de la Fórmula 1 en el circuito Spa-Francorchamps, el cual es comparado por los pilotos con una montaña rusa. Tras la pausa de verano, Pastor Maldonado buscará volver a los puntos luego de dos intentos sin éxito. Mañana sábado a las 7 de la mañana usted podrá disfrutar la clasificación y el domingo también a las 7 de la mañana podrá vivir la emoción de la carrera. Todo esto a través de la pantalla de TV con César Becerra y Víctor Hugo Bracamonte. De esta manera me despido esperando que me acompañen en una próxima oportunidad donde nos pondremos al día con el deporte.